Bienvenidos a un programa más de Iglesia en Camino, el programa de la Iglesia Católica de aquí del arciprestazgo Mancha Norte, de la diócesis de Ciudad Real. Este programa se emite de forma quincenal aquí en Mancha Centro Televisión y vamos a hacer un recorrido por el resto de vocaciones que nos quedan. En mi caso vamos a trabajar la vocación del matrimonio, hemos hecho un camino por todas ellas a lo largo de este curso para volver a recordar la vocación dentro de la fe, dentro de los diferentes aspectos de la Iglesia Católica. En mi caso me ha tocado hoy hablar sobre el matrimonio, la vocación desde la familia y desde el amor conyugal, el sacramento del matrimonio como unión de Cristo con la Iglesia, hasta amar al límite y una vida entregada el uno con el otro. Vamos, antes de empezar con nuestra entrevista a una pareja que nos va a hablar sobre su matrimonio, vamos a ver el vídeo del Papa Francisco que nos habla sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con José Emi, con Laura, que nos han venido hoy a acompañar para hablar sobre el tema del matrimonio. Voy a hablaros un poquito de su trayectoria y de su formación profesional. Laura de la Guía Angulo es licenciada en Derecho y relacionada con el mundo de las finanzas y actualmente está trabajando como comercial en la Caixa. José Miguel Doncel Fuentes es ingeniero de caminos, trabaja en el servicio de carreteras de la Diputación de Ciudad Real y tienen tres hijos, Laura de 17, Miguel de 15 e Irene de 13. Y ambos son miembros del equipo de preparación de los cursillos prematrimoniales de aquí de Alcázar. También han sido catequistas de jóvenes, de niños y sobre todo pues con el tema del matrimonio y la familia pues tienen una gran experiencia personal y luego pues también de voluntariado porque ellos también se ofrecen a formar a otras parejas que están empezando. Pues bienvenidos y lo primero de todo pues contarnos un poquito a los que nos están viendo pues cómo os conocisteis porque antes de dar ese paso al matrimonio, pues cómo surgió ese encuentro entre vosotros. Bueno, nosotros nos conocíamos desde siempre porque había familiares que estaban casados, mi tío estaba casado con su hermana, por lo cual nos conocíamos de siempre. Bueno, pues hasta que una vez ya con veintitantos años pues surgió de otra manera. Entonces el hecho de que tuviéramos esa relación ahora da para mucho para escribir una tesis porque mis primos hermanos ahora son primos hermanos de mis hijos, con lo cual pues da para escribir mucho. Mi suegra fue a la vez cosuegra de mi abuela y de mi madre. Todo queda en casa. Todo queda en casa y ya para escribir y para mucha broma. Sí, sí, bueno pues ahí no tuvisteis el problema de tener que presentar a la parte de la familia. No, ya estaba presentado. Yo estaba presentado. Y para vosotros pues el tema de casaros después de un noviazgo, cómo surgió esa vocación, sobre todo desde más jovencitos, cómo surgió el tema de tener claro que vosotros queréis formar una familia y fundar desde el matrimonio católico pues una familia. ¿Cómo surgió esa vocación? Pues a ver, nosotros realmente lo primero yo creo que no nos creemos ningún matrimonio especial, ni mucho menos. Tenemos las mismas, los mismos problemas que cualquier otro matrimonio. Compartimos las mismas cosas buenas, regulares y malas que todos y tenemos todo tipo de momentos. Y respecto a tu pregunta, es decir, pues yo desde pequeñita he visto a mis padres que por la calle iban cogidos de la mano y me enternecía y yo lo veía y decía, ojo, yo quiero una cosa así. Y llegaba mi padre de trabajar y le hago un beso a mi madre en la mejilla. Pues cosas de esas que se ve el cariño. Ahora lo veo también desde otro punto, voy a decir, desde la enfermedad, por ejemplo, de mi madre, que mi padre... Se ve el amor y yo eso siempre lo he querido para mí. Y bueno, creo que es de verdad una vocación... Sí, no, y quieras o no, te planteas a lo mejor de más jóvenes el hecho de decir, esto lo tengo claro y es esto lo que busco. Efectivamente. Sí, puedo plantearme otras vocaciones, pero viendo el modelo que tenías, supongo que de ahí surgía, sobre todo. Y los dos, previamente, habéis tenido una formación y una trayectoria que os ha hecho ser como sois y sobre todo a nivel de fe, pues supongo que algo también nos ha ayudado para tener claro que vosotros preferíais un matrimonio de este estilo. Sobre todo, José, ¿en qué aspecto...? En mi familia, otra vez, pues, la familia cristiana. Mi madre nos llevó a planes, a convivenciar de campamentos, del movimiento de San Juan de Ávila, luego yo estudié la carrera en un piso del movimiento, y bueno, pues eso cimentó una fe que yo creo que sobre la cual se ha podido ir edificando poco a poco, pues, la vida de fe, claro. Y una iglesia doméstica, como dicen por eso, una iglesia que es la casa. Y igual, Laura, supongo que también... Bueno, es verdad que en mi casa siempre he visto el tema del cristianismo y de... eran muy católicos y muy creyentes en Dios. En la adolescencia es verdad que me ha partido un poquito más, yo creo que como nos pasa a algunos adolescentes, pero yo creo que al final la cosa, o sea, creo que en mi matrimonio podemos decir que, bueno, a mí me va bien, es decir, porque... A mí también. A mí también, vale. Pues porque realmente al final esa base que me dieron mis padres me ha hecho saber elegir bien. Es decir, que creo que es importantísimo y creo que es uno de los problemas bases que tienen los jóvenes. Que hay una etapa en la que nos gustan los malotes, en la que... Pero yo creo que al final el elegir bien es muy importante para el matrimonio porque es con la persona que vas a estar toda la vida. No, y tener un objetivo común y el hecho de... Cuantas más afinidades encuentres con esa persona, más fácil va a ser luego también la convivencia. Y yo creo que ahí la fe era un punto de encuentro también entre vosotros. Y lo que os ayudó, el previo y supongo que también el posterior, porque ya también os quería preguntar que después de tomar ese paso, de ya estar casados, de empezar a tener hijos, ¿cómo os formasteis ante lo que os venía encima? O por lo menos las inquietudes que teníais como padres y en qué aspecto sobre todo... Bueno, pues nos invitaron a hacer unos cursos de orientación familiar que organizaba IDEFA, una institución de estudios de familia. Y bueno, pues eso nos animó mucho, nos parecieron unos cursos muy interesantes, creo, después de hacerlos, hicimos varios. ¿Ocho? No sé, ya vino la pandemia y ya se perdieron muchos años. Muchos años. Y bueno, pues una conclusión que sacamos es que, igual que te formas en el trabajo en prevención de riesgos laborales, en medio ambiente, en miles de máster que se hacen IDE cursos, creo que formarse en temas de familia, yo creo que, en fin, es que es más importante que formarse en temas laborales, porque es tu familia, es tu vida, por lo cual pues animamos a que quien pueda haga algún curso de este tipo. Se anime. Sobre todo porque no vienen los... niños no vienen con libros de instrucciones. No. Y el matrimonio tampoco. Y el matrimonio tampoco. Y surgen problemas que hay que ir afrontando. Y cada etapa tiene lo suyo, no hay ni una mejor, ni otra, sino distintas, distintas. Y va a decir, todo fácil no es. Respecto al tema ese de, que decías, de IDEFA, que es el instituto que nos dio a nosotros los cursos, tengo que decir que hay ponentes que venían a darnoslo, que realmente era un lujo, eran de primer nivel nacional, estaban pues personas como Nacho Calderón, que es el fundador de INPA, España, es decir, que es el instituto de psicología aplicada y neuropsicología. Es un señor que está a caballo entre Estados Unidos y España, que incluso por su labor en la educación le dieron incluso un visado a uno, que solo se le da a personas con características extraordinarias, es decir, para poder viajar y trabajar en Estados Unidos. Sara Pérez Tomé, que tiene estudios en psicología, tiene posgrados en conflictos de pareja, en conflictos con hijos, es decir, era un elenco de personas que era una gozada y de verdad que animo a que lo hagan. Efectivamente. La verdad es que ese tipo de actividades a lo mejor se han dejado por el tema de la organización un poquito de lado con el tema de la pandemia, pero yo creo que no queda de más que volvamos a retomar, sobre todo para abrirlo al resto de familias y optar también por la educación de la familia y por la formación de la familia. Pero yo sé que a vosotros el hecho de trabajar juntos como matrimonio, pues también os ha unido y os ha hecho estar más fuertes en el hecho de contar a los demás vuestras inquietudes, vuestros problemas en los cursillos prematrimoniales. Contarnos un poquito en qué estáis trabajando en nuestras iglesias. Bueno, la verdad es que claro que une. Preparar las charlas con los novios, claro que une porque lo que vas a contarles lo tienes que explicar en casa, porque además te están viendo. Entonces te pueden decir, oye, tú qué estás diciendo por ahí si luego en casa no lo haces. Lo cual, claro que une, claro que une y te estimula a que lo que estás diciéndolo luego lo cumplas. O intentes cumplirlo. Y enriquece. Sí, también el hecho de ser modelo para otras parejas que se lo están pensando, pues también es una gracia sentirse orgulloso por eso que estoy entregando yo de mí. Pero sobre todo yo supongo que os encomendáis a la oración, que la oración es parte de esa entrega y que a nivel familiar para vosotros también es un pilar, ¿no? Como pareja y como familia, ¿cómo planteáis este tema en casa? A ver, para nosotros yo creo que Dios es la base que tiene que fundamentar el resto de cosas. Es decir, se tiene que aplicar en el trabajo, se tiene que aplicar en la familia y un poco en todo. Dios tiene que estar ahí, tenemos que hacer las cosas pensando en él. A veces piensas, estoy haciendo las cosas como él quiere. No sé qué iba a decir más de la oración. Sí. Es decir, pues nosotros en concreto, es verdad que antes no rezábamos tanto juntos, pero mi hija Irene, de muy chiquitina, empezó a decir que por qué no rezábamos juntos. Y dijimos, pues, oye, vamos a hacerlo. Y al principio da vergüenza, porque ya tienes algún hijo que es mayor y que te puede decir, esto que es mamá, darse la mano por la noche, toda la noche cenando. Pero yo creo que une muchísimo, que es un momento muy bonito en el que estás con tu familia y estás diciendo en voz alta, bueno, por las palabras que Dios nos enseñó y sobre todo que pedimos por cada uno por sus intenciones, damos gracias. Y bueno, yo creo que es un momento muy especial. Íntimo también, que a veces, que igual que este dices, es que es mi momento familiar, pues yo creo que también que no se olvide la fe en ese momento familiar. Pero también en el día a día, supongo que surgen dificultades. Y en esas dificultades, pues, como habéis sabido salir adelante y afrontarlas, porque todas las parejas hemos tenido algún problema, pues, o algo de crisis que nos ha hecho decir, madre mía, es que este bofetón, tengo que poner la cara, la otra mejilla y otra vez y volver a afrontar. Pero yo creo que como pareja, cada uno la afronta de una manera. Para vosotros, ¿cómo han sido eso? Tuvimos una primera prueba, un inicio difícil, que fue, Laura perdió un embarazo con 29 semanas, el primer embarazo, con lo cual fue un golpe duro, psicológico y, bueno, pues, era el primer embarazo. Además vino con problemas de tiempo, nos decían que podría ser síndrome de Down, que no crecía, que tal, con lo cual todo nos... Todo era una incertidumbre. Todo era una incertidumbre y todo nos abocaba a que había que abortar. Y, bueno, pues, decidimos que íbamos adelante. Luego se perdió el embarazo, pues, nada. Fue una prueba dura para los dos. Yo creo que, como prueba, la conseguimos pasar. Luego ya vino Laura, luego vinieron todos los abortos, pero, bueno, eso ya, como ya estábamos entrenados, yo creo que ya fueron más leves y luego ya vinieron los dos pequeños. Entonces, bueno, dificultades hay. Está en que tú sepas afrontarlas y pongas a Dios delante y, bueno, pues, vayas a... lo sepas llevar y puedas superarlo. Y para adelante, porque es, a ver, como has dicho antes, que no se es ni el mejor ni el más perfecto, pero que en todos los matrimonios, pues, siempre hay cosas y hay que ir superándolas siempre. En relación a vuestra vida, el mantener una vida de fe y de valores en este mundo que nos rodea, ¿vosotros pensáis que hay dificultades a veces? Yo creo que muchas. Es decir, yo creo que es ir un poco a contracorriente. Y a veces, por ejemplo, en el trabajo te planteas las formas de hacer. Hay que hacer las cosas. Yo creo que siempre pensando en Dios y cómo le gustaría que hiciera las cosas y se te plantean temas de moralidad, de... ¿lo estoy haciendo bien? Es decir, es complicado en el trabajo y en otros muchos campos. Yo creo que también, de joven, las dificultades son mayores porque muchas veces estás perdido y no sabes a dónde tienes que ir. Ya con una edad, bueno, pues ya también lo que opine el personal, lo que opine la gente te da lo mismo. Tú tienes claro dónde quieres llegar y cuáles son tus principios y vas con ellos hasta el final. Con lo cual, pues bueno, dificultades, como antes. Dificultades ahí ya es como tú lo quieras... No, y claro, y sobre todo con la educación de nuestros hijos. Hay veces que hay decisiones que si te dejas también llevar por la marea, pues te arrastran. Y sobre todo, pues, es que este no lo hace, o ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque a lo mejor los adultos lo tenemos claro, pero qué difícil es a veces negarle ciertas cosas. Pero si como familia está claro, yo creo que ahí es, como has dicho, a veces es muy difícil tomar ciertas decisiones. Me gustaría, pues eso, que mostrásemos al resto, desde la belleza del matrimonio, como hemos visto en el vídeo del Papa Francisco, cómo se lo contaríamos a una pareja que está empezando a cuestionarse. Venga, pues vamos más para adelante. Vamos a tomar un compromiso todavía más serio. A ver, no es cuestión de vender, porque aquí cada uno tiene la decisión que quiere, pero hablarle desde lo bonito, desde lo bello. No vamos a quedarnos solo con lo malo. A ver, yo creo que en el matrimonio el amor es muy importante. Es decir, yo quiero mucho a Josemi, pero también está el tema de la voluntad. Es decir, yo me levanto todos los días con la intención de seguir queriendo a Josemi y qué bonito que todos los días elijo el seguir siendo un poco compañeros de camino. A mí hay una frase que me gusta y va un poco en esta dirección que me gusta mucho, que Bon Bismarck, que era un estadista alemán y que hacía bastantes, bueno, pues iba bastante por temas militares, de muchos viajes, le mandaba una carta a su esposa a él, él estaba en Rusia y su esposa le decía que por favor que ella era una campesina que no se olvidara de ella. Y él le contestó en la carta diciendo, yo me he casado contigo no porque te quiero, sino para quererte. Es decir, creo que es algo tan bonito, él es te quiero mucho, pero además es que mi voluntad y del día a día es quererte. Yo creo que que esa frase vamos. Y sobre todo cuidarlo, el hecho de que no solo llegar al sacramento, sino que es un continuo, que los pequeños detalles y que los pequeños gestos con nuestra pareja pues también hacen que ese amor se siga enriqueciendo porque, como todos, si no como dicen es que se ha acabado la llama, pero yo creo que hay que seguir echándole leña y al fuego diariamente. Y luego pues para concluir, sabemos que el modelo familiar tradicional que veníamos conociendo pues hace unas décadas ha cambiado, luego también la manera de recibir los sacramentos pues a veces ha cambiado, los tiempos en los que se solía hacer, pues antes bien sabemos nuestros padres y nuestros abuelos que frotitos se casaban o allí todo el mundo pues lo hacía de cierta manera y lo tenías que hacer de esa manera, pero yo creo que sobre todo pues tenemos que estar abiertos a un nuevo paradigma, a un nuevo cambio y pues qué diríais a aquellos que a lo mejor no se han animado a dar el paso y piensan que no entran de eso dentro de este grupo, pues yo creo que ¿cómo lo veis vosotros? Yo diría dos cosas, a los que se lo están pensando, hay un vídeo en las redes que es si estás enamorado no te cases, entonces merece la pena verlo porque es gracioso y efectivamente te das cuenta de que cuando estás enamorado estás con las hormonas a tope y no ves más allá de tu pareja y no sabes si es la que te conviene, entonces bueno, el vídeo dice si estás enamorado no te cases todavía, espérate un poco, piénsate las cosas antes de decidir si es la persona idónea porque ese paso es un paso para toda la vida, entonces hay que asegurarse, no vale, estás enamorado de tu pareja, pero piénsatelo antes de dar el paso. Y lo otro que quiero decir es que a los que están pensando si casarse, que ya han pasado la fase de enamoramiento, es que tienen que cuidar y que si quieren dar el paso de casarse no hace falta o no quieren casarse, no quieren una boda por todo lo alto, no quieren grandes fastos, no hace falta, una boda tiene que haber los dos novios y dos testigos, nada más, el resto sobra, quiero decir que puede ser una boda más sencilla, no hace falta un traje largo blanco, no hace falta un coche de caballos, con que vayan a la iglesia y digan que se quieren casar, es suficiente. Y bueno, pues las familias de hoy en día, obviamente no son como las de nuestros padres y nuestros abuelos que se casaban con 20 años, entonces bueno, pues en los cursos prematrimoniales vemos que hay parejas de todo, ya casadas por lo civil, con hijos, embarazados, que conviven, que no conviven, que viven uno a 200 kilómetros del otro, bueno, pues hay de todo y yo creo que es importante pensárselo y dar el paso. Y acompañarlos también a estas parejas también, y estar ahí porque es algo bonito y el hecho de que también surgen muchas inseguridades en esa preparación, supongo, y en ese proceso también es una función muy bonita la que estáis haciendo vosotros y otras parejas, porque es un equipo. Es un equipo, somos varios, sí. Yo ahí también añadiría dos cosillas, a los que se van a casar o a los que parece que siempre le damos importancia a que los hijos es lo más importante. Yo tenía una amiga de pequeña que decía, que su madre siempre nos decía, tenéis que querer al marido más que a nadie, yo decía, esta mujer no lo entendía muy bien. Yo creo que cuando quieres a tu marido, los niños al final no van a tener ningún problema porque ellos notan el amor, es decir, ellos notan si hay una sintonía y al final se van a criar solos, por así decirlo. Y diría también una frase que siempre nos decía Sara Pérez Tomé, es decir, que no me acuerdo cómo era exactamente lo de hay que cuidar el matrimonio especialmente para que los hijos estén bien, es decir, hay que tener un minuto de calidad al día en el matrimonio, un minuto de calidad al día no es nada, es decir, pero es esencial escuchándonos, no solo hablando, es decir... Sí, pero eso es difícil cuando los chicos son pequeños. Sí, sí, es complicado, es decir, como era un minuto al día, una hora a la semana, es decir, no hace falta que te gastes o te vayas a cenar por ahí, te comes una bolsa de pipas y te vas a dar un paseo y un fin de semana al año yo diría que en cada menos tiempo, es decir, creo que es necesario para los hijos, efectivamente, hacerlo antes y yo creo que eso ha sido esencial para nosotros porque te recarga las pilas en la familia completamente. Y en el día a día. Pues un bello testimonio, a ver si lo hacemos, nos quedamos con la receta del minuto, la hora y el fin de semana, por lo menos, y gracias por habernos dado luz un poquito al tema de la vocación matrimonial y sobre todo de la vocación de la familia que habéis formado y que se forman en pequeñas iglesias domésticas, como hemos dicho antes, desde el amor a Dios. Pues muchas gracias. Nada, a ti. Hasta luego. Dentro de nuestra sección de noticias queríamos hoy hablaros de que el próximo día 21 de mayo se celebra la jornada de las comunicaciones sociales y ya vamos por la número 57 y el Papa Francisco nos invita a trabajar esa jornada desde el hablar y comunicar con el corazón en la verdad y en el amor. Este lema que propone el Papa Francisco es una invitación a que nos acerquemos a las personas desde una comunicación abierta y acogedora. Pues nosotros como comunicadores también nos sumamos a esta jornada. Y a modo de sección, dentro de este apartado, hoy me gustaría introducir el tema del cine religioso porque ha dado la casualidad de que tenemos un montón de propuestas y estrenos que podemos buscar para disfrutar también de la fe desde la visualización de películas y documentales que nos introducen más en la vida de Cristo o en la vida de ejemplos que nos pueden acompañar también en nuestro día a día. Por un lado, os recomendamos ver la película documental Amén, Francisco Responde, que es un documental que nos invita a cuestionarnos muchas dificultades y situaciones que se están dando entre los jóvenes de hoy en día, jóvenes de todo el mundo que se reúnen en Roma con el Papa Francisco con el objetivo de conversar y trasladarle sus principales preocupaciones para la juventud. Es una conversación de tú a tú y está dirigido por Marius Sánchez y Jordi Évole y en España lo podemos ver en diferentes plataformas, sobre todo en Disney+. También os invito a ver la serie The Chosen, que en castellano es Los Elegidos. Es una serie de ficción donde nos muestra una mirada a la vida de Jesús a través de aquellos que lo conocieron. Puede no ser 100% exacta la realidad, porque hay muchas cosas creadas por los guionistas, pero han intentado mostrar a un Jesús de Nazaret de una manera más personal e íntima. Está creada por el cineasta estadounidense Dallas Jenkins y ya va por su tercera temporada y se puede ver también en distintas plataformas online. Actualmente Netflix y Movistar Plus pues también podemos buscarlas. Y esta semana también en nuestros cines locales y en muchos de la comarca se estrenaba también el documental Madre Teresa, no hay amor más tan grande, dirigido por David Naglieri, donde muestran imágenes y testimonios de los que conocieron de primera mano a esta misionera. Os invito también a, si podéis, si tenéis la oportunidad de verla. Y para concluir, os voy a dejar con el tráiler del documental Libres, que también se está proyectando actualmente en nuestros cines y está dirigida por Santos Blanco y proyectada en los principales cines nacionales también, donde nos muestra la vocación de aquellas personas que han elegido la vida contemplativa en un monasterio. Es una película curiosa en la que es un regalo de imágenes y palabras y os dejo con un pedacito de ellas para que disfrutéis y os den ganas, pues por lo menos de en algún momento buscarla y verla. Y por mi parte, pues hasta el próximo programa, nos vemos, que paséis buena semana. La sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo de parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de sol en Madrid. Quita el amor y esto se complete en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? ¿Qué son en las campanas? Que el monasterio está abierto. Que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? ¡Vamos! Gracias por ver el video.